Señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Este proyecto tiene dos caracteres que ya se han vuelto marca registrada de la presidencia de Macri, de la gobernación de Vidal y de Cambiemos. El primero es la estafa electoral, la mentira permanente. El segundo es esto de poner nombres bonitos a cosas espantosas. Un proyecto más, una vez más que nos tenemos que oponer. Y le voy a explicar por qué. Este proyecto lo que plantea y viene acompañado de un decreto es cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales. Cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales y no como un mecanismo de redistribución de la riqueza, sino como una forma de pasar la gorra o más bien rascar la olla o más bien exprimir a los sectores que incluso fueron la base electoral de Cambiemos. Esta estafa ya es el final de la estafa. Ahora van contra la clase media, de la misma manera que les subieron las retenciones al campo, ya pagan más retenciones que nuestro gobierno. Imagínese a qué nivel ha llegado esa estafa electoral. Y vale la pena recorrer un poco, porque usted sabe que estamos cumpliendo 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que esto del G20, del protocolo de Patricia Bullrich, la cuestión del partido de Boca y River, son todas maniobras para que los diarios afines al gobierno no hablen de la realidad, de lo que está pasando hoy. Los números que se han conocido estos últimos días son espantosos, son de guerra. 15% cayó el consumo, 15%. Presidente, la industria no para de caer. Están rompiendo todo. Y eso, evidentemente, no son los temas que se quieren conversar. ¿Y sabe qué? De toda esa enormidad de plata que se pidió, 60.000 millones se fueron por la canaleta de la fuga. Ya no están más. Los 160.000 no los va a pagar Macri. Sí, toco y me voy. Los va a tener que pagar el gobierno que venga. Y señor Presidente, ahora que se proponen subir las alícuotas del impuesto a los bienes personales, esto con las nuevas evaluaciones va a fundir a los sectores medios. Obvio que uno dice, bueno, que pague el patrimonio. Ustedes lo bajaron para esa ley también vergonzosa y mentirosa del blanqueo, que terminó blanqueando el hermano de Macri, como advertimos acá, era para eso. Y quiero decir lo último para terminar, porque todos preguntan y quieren saber los argentinos si estamos en default. El default lo anunció el presidente Macri cuando dijo que nos íbamos corriendo al FMI. Porque la historia real de todo esto es que fue Caputo, pidió plata para los vencimientos de la deuda que ustedes habían tomado y no le dieron. No había un mango más. Entonces fue corriendo un micrófono y dijo, nos vamos al FMI. Hoy el FMI le puso el pulmotor a la economía argentina, porque el sector privado no le presta más. Y ese esquema de endeudamiento y fuga conduce siempre al mismo lugar. Hoy sin el FMI, los 50.000 millones que se lo van a dar a Macri para que termine el mandato sin sobresalto, es lo que está sosteniendo esta economía sin default. Eso es lo que han producido. Los sectores medios los exprimieron y ahora que le dice el FMI, lo de siempre, déficit cero. Y ustedes van al déficit cero también mentiroso, porque gastan una enormidad en intereses y además porque hoy estamos viendo la consecuencia de los programas de déficit cero y de ajuste estructural en todos los países del mundo. Y pasa acá, la última recaudación, 10 puntos cayó en términos reales. Pasa siempre lo mismo, dicen déficit cero, ajusto los gastos. El Estado contrae, gasta menos, invierte menos, hay menos obra, le pagan menos a los maestros, le pagan menos a los laburantes, le pagan menos a todos, no consumen, no hay actividad económica. Entonces después recaudan menos impuestos. O sea que la paradoja del ajuste es que nunca se llega. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Cobrarle más impuestos. ¿A quién? Ahora a la clase media. Quieren que este ajuste que están haciendo presupuestario para pagar los intereses de deuda que ustedes tomaron, venga de los sectores medios, que ya están liquidados, ya no pueden. ¿Y para qué lo van a usar? Entonces uno dice, tomaron toda esta plata y ahora van a cobrar más impuestos, porque uno puede decir, es progresivo, va a pagar algo, no. Van a ajustar salud, 4%. El gasto social, 4% el año que viene. La educación, 10%. La ciencia y la tecnología, 5%. La vivienda, 17%. Las cloacas, 9,5%. Lo único que crece, pago de intereses. Que lo entienda todo el país. Ustedes engañaron a todos, les faltaba atacar a la clase media y al campo, atacaron a la clase media y al campo para recaudar impuestos. Y eso va al pago de la deuda. Y van a seguir ajustando. Tienen que cambiar la política económica. Tienen que cambiar la política económica, señor Presidente.